Son tus besos los que hoy me tienen loco Sueño con ser para siempre tu dueño Gracias por amarme tanto amada mía Y por darme cada día tu sonrisa Es que mi corazón busca tu mirada Es que yo sin tu amor no seré nada Te amo tanto vida mía, te amo tanto Que hasta después de morir yo te amaría Son tus besos los que hoy me tienen loco Sueño con ser para siempre tu dueño Gracias por amarme tanto amada mía Y por darme cada día tu sonrisa Es que mi corazón busca tu mirada Es que yo sin tu amor no seré nada Te amo tanto vida mía, te amo tanto Que hasta después de morir yo te amaría Deja que te haga el amor una vez más Déjame saciar en tus labios mirar Deja que te haga el amor una vez más Déjame sentir ser amado hasta el final Déjame amarte mi vida Son tus besos los que hoy me tienen loco Tu mirada, tu mirada se ha adueñado de mis días Tus caricias hacen que yo tenga vida Es que eres mi más bella melodía Hoy me siento rebosar, hoy me siento rebosar de tanto amor Amor puro que si me digas me entregas Te doy gracias amada mía por amarme Nunca dejes, nunca dejes de besarme Deja que te haga el amor una vez más Deja que te haga el amor una vez más Déjame saciar en tus labios tu mirar Deja que te haga el amor una vez más Déjame sentir ser amado hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!